qué onda loco acá estamos con otro estamos acá en el búnker de la trinchera papu en este jueguito de tropas de guerra de 1917 si no no lo ve casi nada y está bueno el juego no es de la gran cosa pero bueno se defiende y a poco se va poniendo pijanesio pero a mí me gusta así que me quiero salir del gamer porque a mí me gusta y si me gusta me pasa ¿no? gilipollas a ver entonces tenemos que la ubicación 13 martes 13 ahora culo la 12 se había picado pero mel bro así que vamos a la ya esto vamos a agregar esto y esto y nada más el avioncito quiero desbloquearlo pima 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 quiero desbloquear y el del lanzallamas también a veces no llevo a usar una mierda no llevo a usar nada pero bueno esto se va a poner feo esto se va a poner feo a ver necesito esperar a ver si vienen los pelotuitos esto pero aguantando el búnker estaría bueno hacerlo llegar allá andamos campeón a ver este me lo van a hacer acá mirá 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 ya se posicionaron las puto de esto boludo a ver si tiro hasta por acá es que siempre me hacen lo mismo boludo a ver pónganse usted por acá cuidado ahí está cayendo la bomba les va a caer por toda la cara a ver si le cae hijo de puta boludo dale dale que les caiga encima boludo se pusieron como puede ser que no les caiga la bomba a ellos boludo que falacia del mundo boludo a ver mirá mirá que hijo de puta me lo mataron a todo corre que pasó boludo porque explotó la que verga boludo la cocha de tu madre y los otros puto esto ustedes se van a cagar muriendo hijos de puta igual del búnker también dejate de joder boludo me hicieron caca boludo ganado por ese ojete perfecto cuidado campeones cuidado perfecto vamos vamos avancen avancen acá estos boludo se quedaron muriendo si tres no más sobrevivieron pedazo de forro pedazo de forro cagón en que se escapan sucio al búnker está a nada de caer perfecto bombazo por toda la cara vamos vamos avancen avancen ustedes lesbiana vamos vamos pendeja vamos bomba por el culo este estos putitos van a ir corriendo cuando caiga la bomba mirá es que no le da nunca mirá 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 la no se mueren de un disparo boludo dejate de joder amigo en serio me la tengo que gastar toda ahí a estos boludo le hacen caca y si me hicieron pija ese búnker está muy roto boludo vamos avancen todos juntos avancen todos juntos porque si no viene la noche a ver vamos a tirar esto acá y esto acá muestra manga de forro boludo el búnker ese es el arregá entferó detrás no vamos 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 a mozano corran corran o de puta agarramos el tiro limpio está muy leveleado estos guachos ahí cago el bunker la pelota mía boludo están releveleado estos guachos nos matan un tiro así que trincherean le gusta trinchería acércense dale no va a caber la no va a caber esta boludo ahí vienen los boluditos guarda se mueven por el veneno más pero nada no voy a tra... bomba acá cuidado cuidado avancen 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 y ni bonet nos cagan a tiro boludo es que está muy está muy roto los pendejos caen los balazos mirá 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 nos mataron a los cosos vengan a refuerzo vengan a refuerzo que se pudra todo la puta que los parió están rechetados estos boludos joder si antes no eran así no se mueren mirá hasta la grana ha sobrevivido uno dejate de joder boludo andale bate el orto corran 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 vamos 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 quien está por acá a ver este pelotito de acá atrás aaaaaaah hijo de puta dale vamos veneno por toda la cara que no avancen los forritos estos prenden hijo de puta boludo encima que cayó en cualquier lado la cosa bien bien rif... no no avancen no avancen pero tu nooooooo no avancen que está el veneno trastornado no tenías que avanzar ahí mijo Pero bueno, hijo de puta Dale, avance, 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 que no cagan a tiro El sniper hay por toda la cara, papu Se armó la podría ahí atrás, hay que tener hojaldre Vamos, 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 vamos ¿A quién le está disparando, maestro? No cazaste una, me parece A ver si lo vamos a esto, boludito, acá Si veneno, por favor, vamos, vamos, vamos Cuidado, ojalde Se pudrió el rancho, se pudrió el rancho Vamos, 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 una línea de afuera, vamos Cuidado La avance de atrás, el avance trasero, dale, 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 dale Go, 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 go Es que están rotos los putitos estos, boludo El sniper hace de la suya, mirá Que ni paso por toda la cara, papá Cohete por acá, dale, papu El sniper es la clave, el sniper es la clave, muchacho Avancen, 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 avancen Vamos, vamos Vamos acá atrás también, vamos, 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 vamos Avancen, avancen, avancen Qué carajo, boludo Ojo en el... Ay Hijo de tu puta abuela, boludo Vamos, sniper Cágele Los cágele sniper y cagamos fuego, muchachos Estamos al horno Vamos para acá, que la bomba no nos caiga encima Que la guerra no es elicente Como un monstruo grande, piso fuerte Dale, dale Hijo de puta Uy ¿A dónde vas, forro? Vamos que lo tenemos atretado los putitos estos Vamos, vamos, vamos Avancen, 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 avancen El sniper, el sniper es la clave, boludo Dale, 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 dale Dale, dale, que no hay nadie Dale, dale Se vinieron dos Se vinieron dos forritas, joder, acá Cuidado Te la lleva toda, campeón Te la lleva toda, papá A ver, cuidado ahí atrás A ver si me ven ahí No Hay que tener hojaldre, eh Bien, llegamos a esta zona Avancen, avancen, avancen Avancen, avancen, avancen Dale, dale Que con que llegue uno estamos Ay Cuidado Hijo de puta Ahí está, papá Qué chela viene en la celo Qué chela viene en la celo Que aguanta La puta que los parió Hijo de tu madre En chingolera, boludo Perfecto Perfecto No, papá La misión 13 conquistada La misión 13 conquistada, papu Así que, bueno Conquistamos la misión 13, loco La próxima vamos a hacer la 14 Vamos a poco porque se hace largo No lo ven mucho en el video La onda que empiecen a ver El hijo de chingadera Es una mentira Capaz que alguien mía Dile que quiera verlo Y bueno De aquí entonces Porque mire todo lo que falta Plácate, 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 plácate Imaginen todo lo que va a hacer esto, boludo O sea La 26 Bueno, estas otras cosas que se compra Que no las tiene que no comprar Porque están los otros juegos después Pero Imaginen solo lo que va a hacer acá Por ejemplo, boludo Nah, dejate de joder Va a estar totalmente heavy Hay que empezar a levelear y todo Así que no, el próximo video, loco Le ganamos la 13 Se puso picante Pero bueno A poco le hemos agarrado la mano Porque es muy táctico también Que no aparezcan Encima pasó un avión, boludo Dejate de joder Abuela, salvame Abuela, 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 abuela